Este escenario recreativo y deportivo fue entregado el mes de diciembre a la comunidad del barrio El Cincuentenario, sin embargo en menos de dos meses ya presenta fallas en el alumbrado público, una situación que ha generado inseguridad en la zona. La preocupación de nosotros es que entregaron un parque, el bosque, con todos los de la ley. El alumbrado es nuevo y estamos sin el servicio de alumbrado. Se presentó un problema de un corto y no han podido resolver ese problema los contratistas ni la empresa de Lleguía. Han venido varias veces a revisar y como que le quedó grande la revisión de ese daño. Asegura la comunidad que ya fueron algunos funcionarios a revisar esta situación, sin embargo lo que hicieron fue al lado de las luminarias lo que suma a esta problemática. De que hace falta más presencia policial aquí en el barrio, más ahora que está el parque oscuro. Entonces necesitamos que la autoridad y la policía estén pasando más frecuente aquí por el sector. La comunidad hace un llamado a la empresa Iluminación Yariguíes para que solucione este problema lo antes posible. Y la inseguridad que se presenta por la cuestión de la iluminación. ¿Qué sucede? Que los fines de semana los muchachos X, Y hacen sus necesidades en el parque, a las mujeres hacen lo mismo, no les importa quien esté pasando y esté llegando a hacer ejercicio, a caminar por decir algo. La comunidad asegura que debido a la oscuridad en este parque, algunas personas inescrupulosas lo han cogido de baño público y zona de consumo de estupefacientes.